Volos con la chica Cuando llega la fiesta Los chicos se vuelven locos Y quieren bailar con ella Pero la chica no quiere Bailar con ninguno de ellos Ella quiere que la vean Moviendo sola su cuerpo Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Que así se siente feliz Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Que así se siente feliz Y de nuevo El sabor Calvaje El lindo cuerpo que tiene Nadie puede con ella Se come toda la pista Cuando mueve sus caderas Ellos tienen que mirarla Que sin duda es muy bella Pero entre más la miran Más se menea la nena Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Que así se siente feliz Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Déjela que así se siente feliz Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Déjela que así se siente feliz Déjela que así se siente feliz Déjela que baile sola Déjela que siga así Déjela que baile sola Que así se siente feliz Déjela que así se siente feliz ¡Gracias!